Hola, es increíble, te había visto los videos, hasta que no tenés el sistema puesto en la camioneta, no te das cuenta la diferencia. Está más suave, no cascabelea abajo, podés sacarla en segunda, sale serenita. Venimos con el aire prendido, 110, 120 kilómetros a 200 vueltas menos, es increíble, una carrera, totalmente. Bueno, ¿qué has podido ver ahora? Abajo, con el aire prendido, es increíble el torque, cómo cambia la fuerza que hace la camioneta. Estamos sacando abajo en segunda y la camioneta no vibra, hace nada. Sale como si vinieramos en primera, sacándola regulando. Gracias a ustedes.